Muchísimas gracias por venir a apoyarnos, Cortés Hermanos, como una iniciativa para el apoyo de lo que es el desarrollo del talento, la cultura, un compromiso que nosotros tenemos hace muchos años como empresa. Este año hemos desarrollado este innovador concepto de la máquina Te Hace Un Pro. La máquina es una plataforma de comunicación promocional que les va a permitir a los jóvenes dominicanos expresarse a través de sus múltiples talentos. Y nosotros los vamos a hacer un pro. A través de esta campaña promocional, pues no solamente estamos buscando darle un mensaje positivo, de que no todo tiene que ser situaciones negativas, sino que a través de su talento, de la alegría, pues nosotros también le vamos a estar regalando a los ganadores un video profesional. Van a sacarse 40 ganadores y se le van a hacer videos profesionales que le sirvan para lo que son sus files. Básicamente de eso se trata. Las marcas que están apoyando esta campaña de nuestro portafolio de productos son los chocolates tradicionales, Mas Mas, Rocky, Cratchy, Mr. Meal, Flaky, que son chocolates que todos hemos comido. Me imagino que usted ha tenido la oportunidad de probarlos. Así que nada, invitamos a todos nuestros jóvenes dominicanos, a todo el que quiera participar, pues a través del hashtag lamaquina.com.deo, a subir su video con el talento que quiera destacar y nosotros lo haremos un pro. Bueno, podríamos decir entonces que esto es una oportunidad para que los jóvenes se aprovechen, se integren a la cultura y también los ejes, también de las maras, vamos a decir, a los vicios y las calles, esas cosas, que esto es un buen momento para ser. Definitivamente. Parte de nuestro compromiso es ese. O sea, no solamente brindar un producto de calidad, sino también llevar ese mensaje de que a través de cosas positivas podemos ser mejores. Y en República Dominicana hay mucho talento en la juventud de hoy y nosotros queremos ser una marca que impulse eso, realmente. Además de que estamos realmente devolviendo a los jóvenes que han, o sea, y todas las generaciones que tradicionalmente han apoyado nuestras marcas, algo que entendemos que va a llevarle adicional a que nos compren nuestros productos, nosotros queremos también servirles de plataforma para que ellos puedan, a través de ellas, pues, quién sabe, llegar a que otras personas puedan verlo y tal vez esto les sirva de punta de lanza para lanzarse al estrellato. ¿Quién sabe si de aquí sale el próximo artista de República Dominicana? Bueno, ya finalmente, ¿algún requisito que se requiera para participar? Tener talento, básicamente, porque ni siquiera estamos exigiendo a nuestros consumidores que compren productos, no. Tenemos un landing page donde lo único que tienen que hacer nuestros consumidores y los jóvenes es grabar un video, informar, subirlo a la página, taggearlo con el hashtag LaMáquinaCortez y está participando. Vamos a tener un jurado de mucho talento dominicano, Alex Mancilla es uno de nuestros jurados, Natalie Jacín, que nos está acompañando aquí, es una joven que está arrasando ahora mismo con mucho talento, también Javier Grullón ha estado participando y Carlos Durán, que aunque no es cantante, pero tiene, pues, es un influencer dentro de las redes sociales muy positivo.